¡Suscríbete al canal! 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 central de la cancha, la yegua toca, insiste en la pelea por fuera, Felicia también a la pelea y Abuela Ángela que atropella por la parte interior, domina Felicia, Abuela Ángela para el segundo, pero domina Felicia, número 10, va a ganar Felicia la número 10, ganó Felicia el número 10. Segunda está arribando Abuela Ángela, tercera tenazcada del cuarto es para la yegua Daniela Alexandra, luego estamos viendo allí al ejemplar Spirit Princess junto con Babieca, luego toca enseguida Juppie Saikon, Luisiana Starr y última Miss Canaria. Y del sol afuera viene para el tercero, entran en la recta final en el burlesco 2013 y Heisenberg está dominando, señor custodio de la pelea, Cometín viene para el tercero, Skiplay trata de meterse en la baranda para el cuarto, Heisenberg está dominando la carrera y se le va a venir de punta a punta con Santiago González, no puede perder Heisenberg, el número 2 galopando con 6-7 cuerpos, ganó Heisenberg. A 8 en el segundo llegó el número 7, señor custodio, tercero Cometín, cuarto Baco, quinto Tio Fadel, luego Squeezeplay junto con el caballo Frank Ross, Dancy Starr, Rey del Sol, el caballo St. George y último Northern Beat. Pinta válida para el 5 y 6, el pupilo de Carlos Alberto Arteaga está solo en la punta, el caballo Taur viene pasando por dentro para el segundo lugar y desde el fondo mejora un poco ahora el caballo Ibérico por la parte exterior, pero está dominando Go Williams, Go con 6-7 cuerpos en la punta, Taur pelea en el segundo lugar junto con el caballo Norjito que ataca por la parte exterior y también Ibérico, pero les gana Go Williams, Go en los últimos 50 metros, trae 6 cuerpos, va a ganar Go Williams, Go, ganó Go Williams, Go a 6 cuerpos en el segundo está arribando Taur, en el tercero Norjito, en el cuarto Ibérico, quinto Manaprince, luego está llegando Queso Rayado con el caballo Gordon Charlie, y último, León Guayquerí. Entran en la recta final, Testimon y Mr. Marín vienen peleando la carrera, mientras tanto viene mejorando ahora para el tercero el caballo Don Corleone, y Monte Ural se abre y comienza a atropellar por la parte exterior, Monte Ural corre mucho, el número uno por la parte exterior, allá Rodolfo y Néstor de Mr. Marín está dominando la carrera, todavía el número 3, pero avanza fuerte por la parte interior de la cancha, ahora el caballo Don Corleone, Don Corleone buena, Don Corleone incontenible, Don Corleone emparejó, pasó, ganó Don Corleone. El segundo lugar para Testimon y luego Catirillo, enseguida Lampo junto con el caballo Monte Ural, luego llegó el doctor Soler junto con el Roble, luego vemos al ejemplar Coloso, detrás Alex Tee con Gran Pagano, arribando Solidario en el último lugar. Cayeron dos jinetes, el de Alicán Forever y el de... hay otro caballo allá. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.